Miles de seguidores de Hugo Chávez honraron su memoria en Venezuela a 10 años de su muerte. Transformado en una especie de santuario, el cuartel de la montaña 4F, donde se encuentra la tumba del expresidente venezolano, fue abierto al público para permitir el ingreso de quienes quisieran rendir tributo al creador de la izquierdista revolución bolivariana. Yo me siento agradado, me siento convencido, honrado y agradecido con la vida por darme la oportunidad de ser uno más de los que nos alistamos y nos hicimos soldados con Chávez. Con Chávez aprendí a hacer gente, aprendí a hacer ser humano. Como dice esa canción, Chávez no morirá porque a Chávez lo tenemos nosotros aquí y aquí en la conciencia y ya no volveremos atrás. De eso pueden estar seguros. Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro encabezó un encuentro para celebrar el legado permanente de Chávez. Del evento participaron los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Bolivia, Luis Arce. También estuvieron presentes los exmandatarios de Cuba, Raúl Castro, de Bolivia, Evo Morales, de Ecuador, Rafael Correa y de Honduras, Manuel Zelaya. Diez años y no ha habido ausencia. Ha habido presencia. Presencia permanente de su ideal, de su empuje revolucionario y del compromiso jurado de avanzar en la construcción de la patria libre, independiente, soberana, socialista, el socialismo nuestro. Hemos sido testigos del liderazgo también de Maduro para continuar la obra de Chávez y su capacidad de resistir y de vencer. Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 y en medio de una batalla contra el cáncer pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor. Maduro asumió el poder tres días después de anunciarse la muerte de Chávez y luego fue elegido el 14 de abril de ese año. Puno en alto y me prometan seguir luchando.